es una buena pregunta por ejemplo ya que uno dice calderón como yo me doy cuenta si la tierra me soporta porque mucha gente me preguntan y quizá no yo le voy a dar una idea que le va a ayudar a ustedes mismos hace cuentas como por ejemplo lo primero yo tengo dos limitantes ya aquí en el soport de la de la tierra de la altura una que físicamente el terreno me aguante ok porque hay tres no yo puedo construir uno o tres pisos y que puede tener que poder construir 50 pisos que el terreno me aguante es un límite físico y la otra ya aquí es que legalmente yo pueda desbloquear el permiso del ayuntamiento y obras públicas en función a la densidad de la zona porque hay zonas como en guayacanes y juandolio que hace un tiempo ya mucho más para atrás este no se podía construir más de los pisos pasó el 2006 2007 y ahora hay torres fuente juandolio de muchos apartamentos porque va cambiando bueno no va cambiando porque el gobierno quiere o no quiere sino que debajo de cada terreno de que se hizo para una casa así mismo para que esa casa exista se hizo la tubería finita para alimentar una casa de lo que pasaba antes era que en esa tubería finita le metían una torre de 40 apartamentos y había problemas principalmente del sistema sanitario general del pueblo entonces mientras se va avanzando ya aquí el gobierno va haciendo cosas mejorando la infraestructura que no se ve abajo la tierra para que donde había una casita ahora puede haber un edificio y de esa manera hay temporada en que no permiten más de dos y hay otra como mandolio que me abren las puertas a 40 pisos de acuerdo a lo que usted vea decidimos lo queremos más o menos una casa con cuatro cuatro cinco o el necesito de cuatro apartamentos si hay una idea de buena idea que le va a ayudar para discernir calderón como yo sé si casa o apartamento antes lo que pasaba cindy y jackie era que demos un punto que uno se le acercaba a un constructor de la yaquil uno se acercaba cindy a una gente que hace construcciones y esa persona la veía a ustedes dos con esa cara de asustada y va a decir no aquí lo que uno se ríe pero de verdad sí es verdad es que por eso es que yo lo llamo en mi vida no encontrar una persona tan aparte de lo intelectual y de lo knowledgeable la knowledge que tiene es tan real ay pues gracias por la confianza me da mucho ánimo cindy que bueno eso ha sido un dios provee el internet también ha ayudado mucho uno dice cindy jackie el otro lo que está del otro lado de la mesa no de la de ustedes dice bueno automáticamente como yo soy egoísta y yo voy a pensar yo sobre yo mi problemita mis cositas mi mundito pues la inercia me dice que es un edificio porque lo que está buscando es volumen de construcción para poder con eso resolver sus cositas pero en el mundo de cindy y de jackie el edificio o la casa o lo que fuera debe de responder al objetivo que ustedes esperan recibir que eso calderón bueno que una cosa es yo hacer un edificio o una casa para negocio esperando recibir dinero para atrás que eso yo hablo mucho en los vídeos y otra cosa es calderón que es una casa o un edificio porque estamos buscando la unión familiar que cada uno de nosotros podamos compartir juntos porque somos muy unidas pero queremos algo para mi mamá que ya está verdad y que cuando vengamos al país quedamos juntos y eso es otra cosa entonces en cada en cada vertiente de que yo le pregunto ustedes sin la casa o el edificio es para ustedes compartir como familia o pase negocio para que entonces si es para compartir como familia se pueden ir olvidando de ese edificio que no es por ahí y se lo explica de una manera muy simple el tema si calderón nosotros queremos compartir con la familia pero cuando yo analizo el tema de compartir al final lo que estamos buscando es felicidad o sea y mucha 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 de la felicidad se da cuando los nietos los sobrinos los hijos comparten con mi mamá porque a lo que estamos en la tercera edad el miedo que tenemos es que nos quedamos solos los hijos se van y no nos quieren visitar o se les cuesta visitarlo entonces cada vez que entendemos eso voy a no me cuenta que es más valioso el patio que es más valioso el área de afuera el área exterior que las cuatro paredes y un techo se van dando cuenta como me voy volcando principalmente a tener una gran piscina quizá o una cocina afuera quizá o muchos jardines y muchas flores quizá porque son espacios de convocatoria que funcionan de día que pueden 10 15 30 40 personas ahora sí pero ahí no hay un blog hay una pared sin ahí no hay más dinero para calderón hay lo que de qué forma alineamos mi dinero mi tiempo mi terreno mis recursos en la dirección de cómo la familia en cuenta la felicidad a partir de compartir de allí a que tengamos cuatro o cinco habitaciones y se pueden ser con cuatro o cinco habitaciones básicas porque no que van a venir a vivir para acá van a venir una dos o tres veces al año entonces si yo voy una o tres veces al año como yo hago un micro hotel con esteroides pero a mi gusto de la familia a los gustos de jackie de cindy de la doña como en función la cultura de ustedes a calderón nosotros somos fans de hacer comida afuera en el patio o calderón nosotros somos enfermos con las flores o calderón nos gusta echarle maicito a los pollos o calderón que me entendieron porque me doy cuenta que ya a este nivel de edad las cosas que miran felicidad son baratas no son caras lo que pasa es la comunión como yo hago que que nos juntemos como yo justifico en una casa tenemos varios ambientes habitaciones clóset baños sala comedor cocina hay muchas cosas si yo sé que si ni su familia no va a venir para acá por más de tres semanas corrido corrido pues ya sé que no tengo que hacer clóset grande clóset muy básico lineales porque va a venir con amarty me voy ahí lo segundo no puedo hacer habitaciones grandota porque voy por el programa vengo a dormir lo deseo no puedo hacer marquesina techada porque ahí no va en ningún vehículo ok a ustedes van a estar ahí y quizá hay uno como mucho que lo va a dejar tercero tengo que elevar el nivel de seguridad al doble me entendieron porque no van a estar ahí cuatro tengo que aprovechar muchísimo el patio tercero tengo que bajar el mantenimiento a que sea cero cindy porque si no me van a estar llamando porque dejar una manguera abierta y sin duda la casa tengo que yo te cojo un vuelo para venir a resolver porque dejar una cuestión entonces ya está ya la casa que se dañó el gas o la bomba o tengo que hacer alto el mantenimiento para que no me llame lo otro tengo que tratar de que tenga mucha privacidad a la casa o sea que nadie se entere de que haya gente o no porque si yo doy rastro de que hay gente que está vacía bueno pues ya fiesta me van entendiendo y tengo que la casa tener la disponibilidad para que aunque la casa sea grande de cuatro o cinco habitaciones hay un pequeño espacio exterior de una persona que pueda dormir vivía y sin necesidad de entrar a la parte íntima de la casa ojo allí mucha privacidad porque ok entonces me van entendiendo entonces todas las cosas no puedo hacer una despensa grande porque yo como son dos o tres semanas y tengo que tratar en la manera posible de todo mi sistema de cámaras de seguridad de sensores de no voy a poner paneles solares porque la más boda dos o tres semanas me entendieron y la cisterna que voy a hacer la voy a hacer a la medida hay sitio donde se va el agua que uno por mí lo que hace sin agua hace una cisterna doble o triple que hace más rico a calderón eso está bien pero siempre y cuando yo viva ahí 10 años pero si vengo por dos o tres semanas a mí me sobre el agua porque son 200 litros por persona al día y te lo van a estar 300 del año que no van hasta aquí 300 días porque son 365 lo que estoy tratando es que ese profit que ustedes tienen en dinero adicional en conjunto la familia no lo gasten en un pasivo que es un edificio porque hacen el edificio que debe ser la casa lo perdieron y cojan ese dinero quizás para saldar alguna deuda que tengan por ahí a los muchachos que están en la universidad y para lo que quede para la casa que algo que lo van a usar el 20 por ciento del año me entendieron pero que para nosotros en esta etapa representa mucho porque nos da la comunión familiar y uno siempre quiere tener un pie en su tierra uno está por allá y quiere tener su casita segura y bien hecha pero que no me dé problema me entendieron entonces como yo me doy cuenta de eso calderón puntualmente en el caso de ustedes del terreno de ustedes hay que hacer dos cosas lo primero se hace una perforación jackie y en esa perforación se meten siete pies para abajo se saca muestra del terreno es como un diagnóstico con una radiografía y esos datos nos dan a nosotros ya que el nivel de infiltración eso es cuando cae el agua que tan rápido baja el suelo ese primer dato lo segundo el nivel de compresión o sea el peso que le vamos mente encima de cada punto y qué tipo de estructura debemos de poner en el subsuelo en la fundación para que me aguante ya sea que sea una platea o una zapata o una vieja o piloto lo que fuera y ya después de ahí con esos datos físicamente uno dice bueno sí calderón físicamente me aguanta 10 pisos pero ya que pero el estado hoy me permite 4 físico me aguanta 10 permite 4 a veces otro caso le digo si calderón el terreno de ya que me aguanta 10 me aguanta el peso de 10 el estado también me permite 10 pero la cantidad de parqueo que caben dentro de este reino no me da capacidad de apartamento porque me están pidiendo un apartamento por parqueo se da cuenta entonces son de las cosas que siempre ha habido como una confusión yo mismo me equivocaba muchísimo mi papá me enseñó a poder entenderlo desde esos cuatro ángulos ya aquí porque es lo que si yo soy arquitecto o si yo soy ingeniero sin que nadie me diga así me da por mi experiencia una forma buena de ya que ya se cuenta sin pagar sin pagar mucho o sin entrar muy profundo es que uno va al terreno ya que ustedes como yo sé que es verdad o mentira lo comentario también yo voy al terreno si yo veo al lado del terreno que hay un edificio de cuatro pisos cerca que yo lo puedo ver lo puedo ver pues probablemente el ayuntamiento el estado le desbloqueó una licencia y quizá a mí también me permitan cuatro o cinco o seis si yo veo cerca al otro lado un edificio de cuatro o cinco o seis pisos pues probablemente mi suelo pues me aguante era probablemente no un sin y uno andamos por ahí y es una forma barata sencilla sin que nadie me diga yo sé que se puede y la otra si yo veo que ya tengo esos dos vectores lo que me tengo que concentrar ok cuánto apartamento cuántos parqueos ya aquí caben la cantidad de parqueo lo mucho o lo poco va a depender del discernimiento del arquitecto que tanta experiencia tiene en distribuir la tierra para cada centímetro cuadrado ahora cuando hay una experiencia buena de un arquitecto de profunda y a eso se le suma tecnología ok eso como cuando yo imagínense que einstein tuviera vivo hoy y le metamos a este interés artificial va a estallar me entendió porque son una gran cerebro con una gran mecánica pues se logran muchas cosas ahora habiendo dicho eso y teniendo sus tres factores el último factor es el bolsillo así ok calderón me permiten bien me cabe en 10 el suelo me aguanta 10 los parqueos caben 10 pero mi bolsillo está mañana 4 verdad verdad bueno creo que tiene 680 y algo metros 680 en el mundo de cindy cindy me dice calderón si son casi 700 metros pero cuando yo lo volteo en mi mundo son 700 en el primero y se teniendo en el segundo o sea son 1400 lo que pasa que no vamos a ser segundo piso ok no vamos el segundo piso porque no lo necesitan tienen tamaño ok ahora conceptualmente tengo que imaginarme el escenario y hacer que el patio se integre con la casa saca lo exterior sea la parte interior no puede ser una casa tradicional como ustedes la han visto no el patio se integra a lo de adentro lo dentro lo de afuera de manera que cada habitación del matrimonio tenga su privacidad que cada habitación de los viejos tengo la mente del sol que juntos puedan gravitar alrededor de un mismo nicho de mercado que pueden hacer un cambio aquí junto que yo me encargo de eso entonces esa idea o eso que salió de la cultura de jackie y de cindy la vamos a probar en un vídeo en una imagen ya aquí dentro del terreno porque porque de boca ya que tiene la cabeza ya que tiene la cabeza en su otro y no vamos a entender claro entonces digamos ay sí ojalá lleguemos todos vamos para allá es una bendición ya que hay que vivir en gracia una bendición regalo entonces uno dice como yo ya aquí a mi viejito le devuelvo el favor que normalmente no pasa así nadie quiere los viejos son una carga dice el mundo va forzado me llaman muchas veces nunca tengo tiempo como se quedan solos no puedo mucha justificación que yo también la vivo todos lo vivimos como yo ahora con los chelitos que tengo los pocos que tengo le devuelvo la vida a ellos y haciendo que la casa sea cómoda pero para ellos que no tenga esquinas porque si se me caen se pueden dar que en el piso son cosas muy baratas no tenga quicio sino que asumo la si el terreno se inunda asumo la inundación general de afuera hacia adentro para dentro de la casa tener un solo nivel un solo nivel me entendieron trato de que la casa imaginarme la que rueda para que si un día le toca sea muy fácil canceló como le dije la escalera pero también otras cositas que cuando lleguen ok no tengan humedad porque le afecta la humedad que el polvo o el viento no me la afecte que la habitación no tengan calor y la de ellos la pongo más alto el techo le doy a ellos no hay aquí ni así de que están muy jóvenes lado a ellos le doy la mejor orientación al sol para que la habitación de ellos tenga menos ruido cuando me pasen los motores lo oigan menos la agua acústica con poca ventana le elevó el techo y le hago me doy en de la mejor orientación del viento para ellos todo y la casa gravita en yo devolverle la mola a mi viejo con lo mejor que tiene el terreno después de ahí ok seguimos el mundo y hacemos las cosas que son en conjunto en familia le damos muchas temperaturas ya que tiene un gran comedor para que no vayamos a comer lo de la familia lo que venga y lo que se pegaron en el viaje pues dentro de la misma mesa como cuánta gente estamos hablando ya que hay en un candes estamos hablando ajá y y y y y 5 6 6 7 8 9 10 vamos a poner vamos a poner 20 personas 20 personas entre nietos hijos y 4 5 20 es un montón de gente ya aquí ok entonces nos dice de eso una una si tiene una mi familia es de 3 pero la mía ya es de una sola hija pero ya tiene 2 más el esposo y esenia mi otra hermana y el esposo mi hermana y 4 y la esposa son como como 20 20 con lo que se pegaron por ahí ok entonces nos dice de esos 20 cuántos niños tenemos cuando digo un niño por debajo de 15 cuántos niños 2 2 y ya los 2 son grandes 7 ok 7 entonces 2 2 por debajo de 15 ajá ajá entonces hay se decía así ya yo tengo claro el núcleo porque que es lo que pasa cuando yo digo que la casa sea un estuche de felicidad si pero que sea un estuche de felicidad pero para todos no es que solamente voy a si lo viejo como primer lugar pero después seguimos los adultos ustedes y después los más chiquitos que son los más fáciles porque los más chiquitos ni se acuerdan como va a ser la casa no se acuerdan como la casa no tenían 8 8 o 10 años y le daba igual lo que le gustaba era el can en la navidad la movedera de gente uno entre los adultos eso es lo importante ahora entre ustedes como familia lo importante es decir Calderón en mi cultura en mi mundo comemos juntos un ejemplo o Calderón o somos muy unidos en el tema de la cena o realmente todos se involucran en la cocina o realmente cada quien tiene un lado porque todas son hembras y así van me entendieron entonces las habitaciones como son 4 matrimonios lo importante que sean óigame bien muy independiente muy privada cada una de la otra para que cuando tengan ahí tengan su privacidad los matrimonios entonces que hago que la casa tradicionalmente me juntaban las 4 habitaciones y no cada una tiene que tener su baño ok no es un baño de lujo pero su baño de manera que separándola y articulándola alrededor del patio ahora si la casa parece como un micro hotel porque responde a la cultura de Jackie de Cindy de los viejos de los niños y la mesa me da para 20 personas y la terraza me da para 20 personas no me da para 5 ni para 40 no para 20 ok y si mañana tienen fuerza y quieren inventar una pequeña piscina por una piscina que coja chapuzón también porque todo el presupuesto no esta piscinita que es una sentaza que van aunque yo me entendieron un carioque lo que quieran